Hola, ¿qué tal amigos de Mi Tono Pastel? ¿Cómo están? Bienvenidos. Miren, tengo acá un papel de oblea reciclado con una impresión de flores que me había quedado de la decoración de un pastelito y quería enseñarles esta idea para que puedan decorar algunos bocaditos temáticos. Voy a rasgar solamente la mitad de la hoja para que vean como un ejemplo, para que se vea unos bordes tipo rústicos solamente a mano, así nada más vamos a dar pequeños rasgados y para que pueda tener un aspecto más natural voy a tomar un pincelito de abanico con un poco de agua y voy a solamente los bordes, en los bordes darle un poco de humedad para que de esa manera tenga como unas ondas o un poco de movimiento. Le puedo hacer esto una, dos o máximo tres veces pero el agua bien descargada nada más es porque quiero humedecer y con esa humedad va a tener un movimiento bonito. Con esta parte ya puedo decorar bordes de pasteles para que tengan ese movimiento o bocaditos temáticos como el que voy a hacer ahora. Voy a hacerlo solamente la mitad para que puedan comparar miren el movimiento que queda con la parte que hemos rasgado y mojado y si rasgamos la parte que no simplemente queda plano en caso que hagan una decoración no se ve tan bonito, no se ve tan natural. Ahora, para bocaditos temáticos ustedes vayan trabajando las decoraciones con tiempo, eso es lo que más tarda, lo que son masas y horneados es súper fácil y súper rápido pero las decoraciones no, por eso es mejor avanzar con decoraciones y tenerlas guardadas tapaditas con film y al momento que ya tengan sus bocaditos horneados simplemente colocar las decoraciones. Aquí voy a pegarlo sobre un círculo de fondant que es de 7 centímetros de diámetro, ya pegado con goma repostera voy a colocar mi pieza, voy a darle un poquito de movimiento ya sea con los dedos o con un pincel. Para darle un poquito más vintage le voy a colocar un poquito con un pincel delgadito en los bordes, un poquito de nácar dorado diluido con licor, puede ser vodka, pisco, cualquier licor transparente o incluso esencia de limón o naranja para que pueda tener un dorado más bonito y ya luego podemos decorar como deseemos. Mira, aquí tengo una aplicación, un encaje comestible, voy a cortar un pedacito para poder dar el efecto como de una florcita, la voy a pegar a nuestro topper ahí con un poquito de goma repostera, una perlita dora en el centro, con una letrita stamp voy a hacer una marca, una inicial y nuevamente con nuestro pincel delgadito vamos a pasar nuestro nácar dorado diluido con licor. Esta idea pueden transmitirlo ya sea en bocaditos temáticos o en pasteles, espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme en sus comentarios, regálenme un pulgarcito para arriba y suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, hazlo ahora, es completamente gratis, vas a poder ver muchos videos de decoración de pasteles, bocaditos temáticos y recetas. Nos vemos, bendiciones.